Bueno, pues fijaros que empezamos el año con mucha buena energía, una energía positiva y dándole también ese protagonismo a los empresarios, que tan mal también lo han pasado, algunos se han reinventado, como es Miguel, que lo queremos muchísimo, hace muchos años, porque es un gran profesional y sobre todo es una persona entrañable, como amigo, es de estas personas que lo puedes tener porque no cambia, nunca se queja, siempre están ahí, con una sonrisa, porque también lo han pasado mal, pero como todos, pero realmente que yo lo veo a menudo y jamás se nos ha quejado, jamás dice nada, él siempre sale adelante, se ha reinventado, haciendo también comida para llevar y bueno, y eso es admirable, así que es un ejemplo a seguir, Miguel, porque te hemos visto durante todo este año, poquito, menos que otros años. Sí, sí, es un año complicadísimo para todos. Sí, pero nunca te hemos visto quejarte, siempre estás luchando con tu mujer, con tu equipo. Ah, siempre, siempre, siempre en todas las, en todas las, todos los días del año, de cualquier año, ¿no? Este lamentablemente es muy triste, muy doloroso. ¿Cómo lo resumirías? En un resumen breve, Miguel. Bueno, pues que la realidad supera la ficción, ¿no? Con todo lo que te pueda imaginar o películas que hagan de cosas así, mira, la realidad no tiene que ver muy por encima, lamentablemente en este caso, con la ficción, que pueden ser lo que te decía, películas o lo que fuese, ¿no? Pero bueno, hay que, no sirve de nada quejarte, no es malo quejarse, pero mi padre que está ahí a la vuelta siempre me ha dicho, sentado debajo de un árbol no vas a ganar nada llorando, ¿eh? Si te salta, te la seca y a tirar para adelante. Somos trabajadores y es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Tomo el ejemplo de gente que está muy por encima en todos los aspectos, de tiempo, pulmonar económicamente, todos los aspectos de grandes empresas y no dejo de ver que la gente es luchadora, ¿no? Incluso teniendo, ahí pongo yo el señor de Zara, por ejemplo, le hará falta a este señor y no deja de abrir tiendas de cosas y demás, ¿no? Y de donar, porque ha hecho las donaciones durante la pandemia. Exactamente, ¿no? Y tú nos has alegrado mucho también durante la pandemia, nos has alegrado mucho, Miguel. Ah, bueno, pues eso es mutuo, ¿no? Porque cuando estábamos en el confinamiento, ¿verdad? ¿En el confinamiento que todavía tenemos? Pues sí, no dejaba de subir cosas yo cocinando y sabes que al otro lado hay mucha gente y te contestaban y eso te daba a ti ánimo también, por supuesto, ¿no? Y no todo es porque ahí lo que hacía era, pues bueno, hay que mantenernos, ¿no? Regalar alegría, eso no va en la carta, lo demás con Mastercard, esto no, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces yo me sentía como que subiera aquí, porque me andaba a estas paellas y el mejor yo coincidía que había hecho un arrocito en mi casa y yo, hoy me siento como estoy. Sí, que no es nada nuevo, ¿no? Que eso lo ha visto uno mucho en televisión, pero mi hijo, el pequeño, se me ponía, o el mayor, a grabarme, venga, vamos a hacer, pues eso, el arrocito que estábamos haciendo, la meluza, lo que sea, y lo subía, pues, y me divertía mucho, ¿no? Y veía que la gente te seguía y demás, ¿no? Aunque no lo hacía con ningún tema de negocio porque entonces no se podía. No se podía. ¿Cómo ha pasado las navidades? Pues mira, las llevamos, gracias a Dios, pues las llevamos bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, ahora, pues mira, el fin de año, mira qué día hace, lo tenemos todo cubierto, ahora tendremos un mediodía pletórico, gracias a Dios. ¿Cuál va a ser tu cena? ¿Qué va a ver en tu mesa? Bueno, esta noche tenemos cena de gala, eso sí, es lo que más reducido tenemos. Del año pasado tener a 52 personas que en el local nuestro, como cupieron, no quería hacer mucho, tampoco de publicidad, porque no es un sitio muy grande, gente cerrada y demás, pero tenía reserva de gente del Reino Unido que me han anulado, pero bueno, tenemos unas 15 personas que le vamos a hacer... ¿De aquí, nacional? ¿Clientes nacionales? Sí, sí, no, son de afuera, pero algunos nacional y otros que viven, que residen aquí. Bueno, pues te vamos a dejar a los británicos que pasen su virus ahí también. Sí, la verdad que sí, exactamente. Y Miguel, tu proyecto, perspectiva para el 2021, este año que empieza. Bueno, pues igual que siempre, proyectos, pues nosotros cada equis tiempo le damos una vueltecita, cada equis tiempo, que es un par de veces al año, la carta quitamos alguna cosa, ponemos... Esto lo suele hacer mucha gente. Adelanta, me algo, Miguel, que va a... Sí, pues mira, vamos a poner otra vez de nuevo el entrecó, que lo hacemos en plan carpaccio, lo hacemos en plan carpaccio, con un poquito de queso, una reducción de módena, lo hacemos a la cuchilla, lo fundimos con un poco de aceite de trufa, un poco de rúcula, eso lo vamos a cambiar por alguna cosa que no tiene mucho tirón o que... Bueno, que ya hay que darle una vueltita, ¿no? Igual que vamos a poner una vieira, que esta noche está en la carta, es una vieira fresca, la ponemos sobre un lecho de... Sí, la ponemos sobre un lecho de puré de patata al wasabi, un puré color verde, un meloso de patata, no diría yo puré, un meloso de patata, con la vieira encima, a la plancha doradita y con unas gotas de aceite, ajo y perejil por encima y una galleta crocante de parmesano hecha al horno, que eso es rayado al horno acompañando. Eso lo vamos a poner también, bueno, somos pasionales, hay que ir dando alternativas, no, muchas gracias. Bueno, yo sé que tú tienes, estás muy unido a la familia, de hecho ahí está tu padre, tu mujer... Sí, 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 y soy un equipo, ¿no? Por supuesto, exactamente, mi padre tiene ahí el tío 83 años y viene de vez en cuando, es donde lo veo, aquí, ¿no? Y son los que te han dado en la vida, pues, los valores. Es que tú pasas aquí más ahora que en tu casa, Miguel, tú pasas aquí más ahora que en tu casa. Ah, siempre lo he pasado, donde he estado trabajando y es donde pasamos la gran mayoría de las personas, el tiempo, el trabajo. Entonces vamos a intentar hacerlo bien, por supuesto, profesional y pasionalmente, y hacer felices a las personas para que así tú también te lo lleves, ¿no? Sí, Miguel, ahora tenemos ya en víspera los reyes magos, ¿no? Sí. ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿A los reyes qué le pido? Bueno, pues que esto, que a ver si es verdad lo de la vacuna y que como no es la primera pandemia que hay en este mundo, lo que pasa es que no hemos vivido otra, ni hemos vivido una crisis de esto, pues es lo que yo creo que tenemos que pedir todos, ¿no? Yo me considero afortunado dentro de lo que cabe porque, mira, seguimos abiertos y seguimos trabajando, nosotros desde por la mañana hasta por la noche, pero cuántos miles de negocios, veía yo en la tele, los otros días, tanto de hostelería como de otros, casi 40.000 negocios con 100.000 personas, se han quedado sin pan, ni más ni menos, ¿no? Entonces yo no dejo de darle, gracias a Dios, seguir luchando contra, nadando contra el Mississippi, porque es que esto es lo que te parece, ¿no? Pero, no, de momento no nos cansamos. Bueno, la verdad es que los reyes magos son personajes de toda la vida, ¿no? Porque papá no hay, luego lo incorporamos, de los americanos y todo. Sí, sí, yo también tengo pensamiento americano, pero los reyes magos son nuestros. ¿Vas a hacer alguna comida, algo especial para esos días? No, lo único que hacemos nosotros, en especial ahora mismo, son los sábados que hacemos el día del sushi. Hacemos una barra libre de sushi, que tenemos una sección grande de sushi y de asiático en la carta, pero los sábados lo que hago es una barra libre. No puedes hacer bufé, pero hago bandejas, entonces cobro un precio muy tentador, exactamente, 14,75 por persona, puedes comer lo que quieras. Y hacemos unas bandejas doradas muy bonitas de sushi y las vamos poniendo. Y eso va a estar el día del reyes, que es sábado, ¿no? El día, no, se no ha mirado qué fecha es. El día del reyes creo que cae a media de semana. Esto lo hago los sábados. Igualmente el día del reyes, pues lo hago también. Como especial reyes, ¿no? Exactamente. Ahora, es un día que está todo el mundo en la calle, porque normalmente el día 5, que es la cabargata, pues este año no hay cabargata, pero bueno, los niños se abren los regalos, el día 6 la gente sale a la calle. Sí. Y se hace bueno, como hoy, pues sale todo el mundo en la calle. Exactamente, pero este año es bueno, pues no hay cabalgata de reyes, es todo estático, en fin, es un poco raro, ¿no? ¿Me entiendes? Y nosotros de hacer, que tenemos siempre mucha reserva y tal, pero tienes que tener conciencia de las distancias, como veis aquí, de las cosas, entonces no hago yo tema ni de música ni nada, desde que acabamos lo de esto, ¿no? Como tú nos tienes siempre informado, lo iremos divulgando. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Yo sé que estás ahí un poquito incómodo, porque quieres sentar a la gente, quieres que esté incómoda, porque eres tú, es como tú eres, ¿no? Es que todo mundo se siente cómodo aquí en tu casa. Gracias, muchas gracias a ti. A vosotros, gracias a vosotros. Feliz 2021, Miguel. Igualmente, ¿eh? Muchas felicidades, ¿eh? Y que sigamos con energía y que no has transmitido mucho, así que... Bueno, vosotros a mí también, ¿eh? Un millón de gracias. Feliz año a todos, ¿eh? Feliz año. Gracias.